Ey, son cinco salidas mano con la temática tarde, espera que explote, espera que explote, ey Espera, 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 quiero esa huya de la gente, quiero que me ayuden a contar, mano, las manos en el aire Ey, 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 esa mano, esa mano, esa mano, esa mano, esa mano, esa mano, y se la damos Ey, 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 ey El día de hoy yo vengo a rapear siempre con la calma, porque mi mente siempre ha sido zona franca, te lo digo, a ti te quieren en todos lados, pero lo más petejo es que no te quieren ni en tanto Me quieren a mí en todos lados, no te quieren ya a ti, no tienes nada que decir, milenario, vas a mentir, vas a morir, tú me representas a mí, yo me juego una liga en la que yo nunca te vi Claro, en la que nunca me viste, porque esa liga de mierda para los competidores son un chiste, entonces yo no quiero atirar zuleras, pero tú siempre eres tu dos flores, en eso te vas a tu carrera Mira, mi carrera es una cosa muy distinta, es mejor que ahora me consigue de príncipe, hijo de Simba, yo soy un centauro, centauro de las tircas, no un colegio, una cosa distintiva ¿Qué crees tú? Sí, con petejo, con esa cara tú pareces echarse un inca, entonces no me pongas a hablar de la raza, que hoy día viniste a ganar y hasta tener en plaza Yo te goleo y lo hago como Messi, Messi, como ves, aquí eres un imbécil, yo te gané en Ferroca, lo hice muy crazy, a la bajada de tu avenida Bolognesi En mi avenida Bolognesi yo vivo más arriba, te equivocaste imbécil, porque tú me hablas de eso y no eres rapero, tú te crees Messi, pero pareces otro huevón, no llegas ni a huero Tú vives para arriba y también tú lo tienes que aceptar, de acuerdo a todo lo que sube también tienes que bajar, como lo veo milenario a tu región yo voy a lo presentar Después en octavos de Giné en Dragones de Freestyle, claro en Dragones de Freestyle, claro tranquilo que yo también ahí voy a participar Yo no lo ganas ni hoy ni en la semana, pero me he dado cuenta que tu fe no mueve montañas Yo muevo montañas, hermano, las montañas las desmayo, lo haría todos los días, yo cada mes del año Tú, bueno, pásatele al próximo año, soy la aurora nebulosa de tu 26 de mayo De tu 26 de mayo, que está dando este hueón para mí solamente si hace daño Para que tú veas que no voy a tardar, yo me valgo por mí mismo No tengo que traer una mujer, yo no traigo a una mujer, eso hermano, ¿qué te pasa? Una mujer recuerda que es la que te está esperando en casa Tu talento no me alcanza, yo la tengo a una en lo alto, no en mi alto de la alianza ¡GOOOOOOOOONGNNNNNNN! ¡GOOOOOOOMNNNN! ¡GOOOOOOOMNNNNN! Ok... Ok... Big doble tempo, 4 por 4, 5 salidas, termina el oso, empieza el oso... Libertad ¿Se escucha bien Chavis? Pauno ¿Se escucha bien? Epa Subele un poquito mano Vamos a espiral aquí A ver, a ver, a ver Subele, subele, subele Espérate, espérate, espérate Sale el osito más frente Ya, ya La mano con el aire Ya, ya Vamos, eh Tres, dos, uno Yo no lo entiendo Yo no entiendo que ahora lo que es milenario a ti te pasó Tú eras milenario, hermano Tú no eras M-R-O ¿Cómo te pusiste, hermano? Eres como un cigarrillo Daniel en la ocasión, porque te hace falta Un click para que te conviertas en Salvador Claro, para que me convierta en Salvador ¿Qué tanto te ves tú de mi nombre? ¿Acaso eso te causa emoción? Pero te voy a decir una cosa Para que la gente sepa la nota Tú ahora hablas de una mujer Pero después estás llorando por otra Hey, que yo no puedo ver pa' que tú puedes ver Papi tampoco también supe que Es que ni siquiera se puede quedar tan bueno como yo Lo estoy haciendo, yo tengo nivel ¿Qué crees saber? Hey, tú tampoco Tú también te lo crees Que tú eres milenario Pasaron mil años y sigues con el mismo nivel Con el mismo nivel Pero también yo puedo crecer No me vengas a elegir las cosas que en verdad Tú no puedes tampoco tener Tú dices que yo gasto miles de años entrenando hip Claro, porque soy como un dibujo Entreno como hip Eres un dibujo, yo no te entiendo Soy un empresario y te estoy emprendiendo Yo no entiendo lo que tú estás haciendo Conmigo tú ya estás perdiendo Tú haces todos dibujitos Con dibujos uno ya está aprendiendo Yo aguanto todos mis dibujitos Y sigues planeciendo Sin máquina del tiempo Sin máquina del tiempo Si quieres yo entre en el evento No me vengas para hablar tampoco Y en este movimiento Él dice que emprende en nada Espera que te cerruche Tú el único emprendimiento Era para que ahorres cuando le compres un peluche ¿Un peluche? ¿Qué estás hablando en tus improvisaciones? A ver, vamos a hacerlo muy lento Para que esto ya no parezca canciones Que tú eres un empresario Tú estafas a los peones Hay una vieja cogeable Pisándote los talones Pisándote los talones Yo no estafo a esa gente Yo solo estafo a los huevones Pero en verdad Se nota que en verdad Te digo las cosas serias Esto para mí es un hueveo Mi rima siempre tiene criterio Tiempo Palos aplausos Que te... Ok Ok, hermano Yeah Por favor Mano A mi izquierda Milenario MRO Ven acá Oso ¿Por qué te vas tan lejos? Yo no pico A la derecha Ok Like Like a free Jurado A la cuenta de 3 2 1 Oso Bien, hermano Bien Buena Oso Ven acá Mano, cuéntame aquí Al micro Un número Del 1 Al 14 13 13 13 A ver, hermano Que venga aquí Xavi Ok, ok Mientras se aproxima Xavi Les recuerdo a los competidores Que el micro y nada Tienen que agarrarlo bien Porque el cabezal se sale Y Un poco pegado pues Porque